Te necesito Esta es la carta que me lleva de vuelta a tu universo Brindando entre semanas y recuerdo tu cuerpo Decaigo, del verso aliado Único amigo que me sigue hasta tocar fondo y me acompaña de regreso Mas tus abrazos, apretones y tus besos y todo eso Bendito el sexo, modestia aparte por supuesto que también mi flow Mis lágrimas, la tinta y en mi sangre el honor Te necesito tanto mamacita como el hombre creer en Dios Así equilibrio el orden del caos, le echo un par de gestos Mantengo el llanto un momento, es el encanto en mi memoria lo que me levanta del suelo Mantengo firme un sentimiento, mantengo fuerte mi amor Mantengo intacto un sentimiento, sigue encendido el fuego Sigue soplando el viento, tome el segundo aliento Conservé acá a uno Saturno Conservé con cariño, acá a uno Saturno yo Me esfuerzo en darte lo mejor que tengo Y lo mejor que tengo siempre será mi Hip Hop Envidioso, al menos vivo lo que canto y siento lo que digo Vivo persiguiendo sueños que propician alivio en el espíritu y el cosmos Existen puentes para todos, sin embargo muy pocos tienen el valor de utilizarlo Cruzando el abismo, he aquí el collage de mi intención Esclavo de tu amor, de tu mundo y tu deseo Esclavo de tu amor, de tu mundo Soy honesto, te necesito, lo acepto Por esto peleo, transmito lo que soy a mejor y me convierto en caballero Por ti perdido entre el amor y los hechos Por ti combato a diario contra todo Por ti, bien perdido y me encuentro una vez más cuando rozo tus labios El río que emerge veloz, sin temor por si caigo al abismo Sin temor al amor de este movimiento por la paz Soy un voluntario, poder del alma Oído este pario, navegando este corsario Sin rumbo fijo Pero con una clara convicción Que la revolución a través del amor, la paz, la unidad y el respeto Mediante el canto del delfino lenguaje roto Conserve esa actitud poética Conserve una filosofía, una visión clara y pura Demostrada en carne propia Así como me esfuerzo en creer en el amor sobre cualquier cosa Amor real, sin soberbia Sangre de Dios en mis venas Con armonía entre planetas Saliendo de las penumbras La ruta de siempre Conciencia espiritual Completa búsqueda Y en el camino la experiencia que es el tesoro debes valorar Al final La luz se comienza a divisar La energía interna se percibe distinta Reconociendo el poder del alma Intenciones y consecuencias Leyendas que jamás se esfumarán Escribo en los cuernos de la luna Jugando solos Alicia y la sombra de Peter Pan La ausencia y el tiempo El todo y la nada Es una historia dedicada Escrita letra a letra Palabra a palabra Poesía encapsulada Anhelando en este viaje Llegar a por fin a tus brazos Tener un momento de calma Te necesito para alcanzarla Un poco de jazz Luz de las velas Su pilo tinto para millosa Rotar entre las nubes y escribir Prosa hermosa Hermosa Vuelta a tu universo Una vez más Rotar entre las nubes y escribir Prosa hermosa Vuelta a tu universo Una vez más Escribiéndote cartas Escribiéndote cartas Con una convicción clara Con una convicción clara Con una convicción clara Que la revolución a través del amor La paz La unidad Y el respeto Mediante el canto del delfino Lenguaje roto Conserve Esa actitud poética Que la revolución a través del amor, la paz, la unidad y el respeto Mediante el canto del delfino, lenguaje roto Conserve siempre Esa actitud poética Por ti mis letras Por ti mis letras Por vos